Este es el ritmo de Fernando Samuel A mí me gustan todas las mujeres, porque uno tiene siempre lo que quiere A mí me gustan todas las mujeres, porque uno escoge siempre lo que quiere A mí me gustan todas las mujeres, y que se sienta cuanto es que te quiere A mí me gustan todas las mujeres, y las tendría todas si pudiera Me gustan las dentonas porque muerden con ganas Me gustan las chaparras porque saben bailar Me gustan las chelitas porque son bien bonitas Me gustan las gordas porque hay donde agarrar Me gustan las negritas porque son bien hermosas Me gustan las flacas porque son bien sexy Me gusta que las picas me miren dos veces Me gustan las chitanas porque saben besar No tengo complejo ni soy exigente Yo solo quiero una mujer decente Una mujer que me haga feliz Que me haga saltar como una lombriz Ahí, ahí, que rico A mí me gustan todas las mujeres Porque uno tiene siempre lo que quiere A mí me gustan todas las mujeres Porque uno escoge siempre la que quiere A mí me gustan todas las mujeres Y que se sienta cuanto es que te quiere A mí me gustan todas las mujeres Y las tendría todas si pudiera Me gustan las celosas pero no para pelear Me gustan las grandotas porque te pueden chiñar Me gustan las feas porque nadie te la quita Me gustan las bonitas para ir a pachetear Me gustan orejonas porque siempre te escuchan Me gustan meludas porque hay donde calar Me gusta la dunda que puedo engañar Me gustan Arizona porque te hacen cargajear Voy por la calle con mi cara de galán Siempre con piropos que vienen y van Si alguna chica quiere mi corazón Solo tiene que amarme un montón Me gustan patonas porque siempre te defienden Me gustan manudas porque soban muy bien Me gustan coquetas porque ves entretenido Me gustan bigotonas porque se miran muy bien A mí me gustan todas las mujeres Porque uno tiene siempre lo que quiere A mí me gustan todas las mujeres Porque uno escoge siempre la que quiere A mí me gustan todas las mujeres Y que se sienta cuanto es que te quiere A mí me gustan todas las mujeres Y la tendría a todas si pudiera Y este es el ritmo de Cervando Samuel Jejeje Como me dicen a mi casa no he enamorado de las mujeres ¡Ay! ¡Ay!